Preocupación en el colegio de bachilleros de Playa del Carmen debido a que padres de familia pusieron en alerta a las autoridades escolares acerca del caso de un estudiante que supuestamente ejerce actividades ilícitas quien al ser dado de baja definitiva por bajo rendimiento escolar amenazó según comentan los padres con tomar repercusiones violentas en contra del plantel y alumnos. Notivisión platicó con Julieta Boregar, directora del plantel, quien confirmó que el estudiante en cuestión fue dado de baja por rendimiento escolar bajo y que no se le encontró algo que lo relacionara con actividades ilícitas, confirmando también que se han instalado filtros de seguridad en la escuela para proteger a los alumnos. El joven traía una situación académica complicada en cuanto a materias de reprobación, es un alumno de quinto semestre, pato sexto y era ya imposible que él siguiera siendo parte del colegio dada estas circunstancias. Los papás estuvieron en acuerdo y fue que se le dio la salida al joven, ¿no? El tema no, pues uno, era el tema de, como escuela aprendimos el caso, los padres estuvieron muy pendientes de todo el tema de la preocupación y manifestando los mensajes que les garantizó que la escuela es una escuela segura, eso es una realidad. ¿Cómo se trató de un asunto de drogas? Porque tengo el conocimiento que por alguna circunstancia alguna persona estuvo manejando, que se encontró alcohol y maleta de drogas y que yo confirmé esta situación y pues bueno, en ningún momento se ha planteado ello. Si fuese el caso, créeme que lo primero que plantearía, pues fuera a dar parte a las autoridades y habláramos de magnitud de maleta llena de cuestiones. Como escuela, desde muchísimo antes del tema de la medición es en la entrada, más que un operativo mochila es un filtro de entrada, en el cuanto se retiran objetos, ¿no? El hecho de que yo quiera estar buscando armas, en principio no me corresponde como escuela, pero sí me corresponde garantizar la seguridad de los muchachos, ¿no? Y como tal, pues es mi deber retirar, ¿no? Cuestiones que no tienen que estar en la escuela, ¿no? Hablamos de muchas cosas. Por otra parte, la presidenta municipal Cristina Torres hizo un llamado a los padres de familia a no dejarse llevar por rumores, ya que temas tan sensibles no pueden ser tomados a la ligera e invitó a los padres de familia a participar activamente con las instituciones para mantener las escuelas seguras. Hablé con la directora y lo que ella me comentaba, y al mismo tiempo yo llamo a los padres, de que antes de que caigamos en rumores, que estamos muy sensibles a ese tipo de información que se va desvirtuando y que obviamente por cuidar a nuestros hijos todos vamos a hacer todo, primero que sepan que cuenten con la autoridad en el momento que ellos así lo requieran, nosotros estamos en un operativo constante tanto con la Policía Federal, la Policía del Estado, el Ejército y la Marina. En segundo lugar, hablé con la directora y ella me comentaba que no hay tal hecho, no hay tal hecho ni de drogas, no hay tal hecho como tal, como se empezó a desvirtuar la información que inclusive ella, mediante sus procedimientos internos de la institución, había citado a los padres de familia de este niño y que él había hasta manifestado que no había sido y que le habían clonado su cuenta, una serie de cosas que normalmente hacen los adolescentes por llamar la atención. Al mismo tiempo la escuela realiza revisiones, me comentó la directora, aleatorias de detección de metales y demás. Aquí hay un tema muy especial, yo creo que en la medida que los padres permitan la revisión de sus hijos pudiera haber tranquilidad, pero también sobre todo hay una corresponsabilidad, si nosotros estamos seguros que enviamos a nuestros hijos en las mejores condiciones para que estén al interior de la escuela de manera armónica, muy probablemente no habrá de qué preocuparse. Sin embargo, por lo que se refiere a la autoridad, en las inmediaciones de la escuela hay todo el apoyo y vigilancia, inclusive pusimos algunos puntos cercanos por si se requiere ayuda especial. Con información de Lourdes Mata, reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.